Muy bien, ahora sí. Hace un ratito, mi querida Alondra, suponiendo que ha pasado un año y medio de relación entre ustedes, Mario te pidió matrimonio, tú te emocionaste sin ninguna sola lágrima y dijiste, sí, acepto. Eso era de mentirito, estábamos practicando, pero seguro. Pero lo dijo muy sentido, Mario. Me salió del corazón. Muy bien, queremos que pase lo mismo ahora, Alondra, por parte tuya. Que te salga del corazón. Sí, pero lo que pasa es que yo no sirvo para estas cosas. Bueno, hay que aprender en la vida, hacer de todo. Así que, Alondra, en estos momentos, pasó un año y medio. Demuéstrale el amor que sientes por Mario Iribarra. Alondra, un año y medio ha pasado. No échase a perder una relación tan bonita. Por favor, los nervios. Mira, Mario se siente un poco triste. Ya, ya, ya. Vamos a ponernos en el supuesto caso. Bueno, amor, ha pasado un año y medio desde que estamos juntos. Y eres el chico con el que quiero compartir el resto de mi vida. Nunca me había enamorado así de nadie. Eres, eres la felicidad de todos mis días, de verdad que sí. Desde que me levanto hasta que me voy a dormir, solamente pienso en ti y me provoca estar contigo todos los días. Es más, creo que te has dado cuenta que últimamente trato de ser mucho más cariñosa contigo que antes. Y nada, te amo desde el fondo de mi corazón y espero que seamos felices por el resto de nuestras vidas. La pregunta. ¿Quieres casarte conmigo? Piénselo, piénselo. No. No. ¿Por qué eso tengo que preguntarlo yo? No, no, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Tú quieres casarte conmigo? Sí. Qué bonito. Pero esta mujer no vota ni una sola lágrima, ¿no? Nada. Qué bonito. Ni cuando le fracturaron la costilla. Nada, ni siquiera. Adelante, Pipi.